Este miércoles sale a la calle una nueva edición de los llamados hiperlocales. El periódico Hoy cada dos meses en soporte papel se distribuirá de forma gratuita en 30 puntos en la ciudad. Tendrá 24 páginas y en ella se ofrecerá información local a un periódico que en su versión digital se irá actualizando día a día. Un nuevo medio local que se ha presentado este martes se ha contado con la presencia de la directora del periódico Manuela Martín y el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Se une así la ciudad a las 30 poblaciones de la región que ya tienen este formato. Se quiere ofrecer información que en el día a día no se publica en la sección dedicada a la ciudad. Según Manuela Martín se trata de profundizar en lo que les importa a los ciudadanos. Había que ofrecer a los villanueveses este formato ha dicho y había que estar en Villanueva por la importancia que tiene porque es una ciudad pujante y porque tiene una importante presencia en el contexto regional. Normal que hemos tenido siempre a Villanueva pues va a tener una atención preferente con su hoy Villanueva que supone que todos los días tiene en su página web una actualización mayor y se profundizará en todas las noticias. En cosas que a veces pues nosotros desde la redacción le decimos a Sol pues esto no cabe. Bueno ahora va a caber muchas más cosas en todos los ámbitos. De todos los ámbitos del cultural, del económico, del político, del deportivo, de todo va a caber mucho más en Villanueva.es, en hoy Villanueva. En hoy llevamos ya una década, más de una década con la aventura de los hiperlocales que es la información más cercana al ciudadano y es una difícil pero bonita aventura porque tenemos ya una treintena y suponen que se valora más a las ciudades más incluso a los pueblos pequeños y medianos. O sea, se le atiende muchísimo más de lo que normalmente los periódicos regionales atienden a las ciudades pequeñas o a los pueblos medianos que es donde nosotros tenemos hiperlocales. Con esto queremos acompañar ahora a una ciudad que es de las más pujantes de Extremadura, Villanueva de la Serena, que siempre lo ha sido pero que quizá ahora con, no sé, con la pandemia que queremos ver acabada puede serlo todavía más y queremos acompañarla en su aventura económica y queremos acompañarla en la pujanza que tiene. Por su parte el alcalde Miguel Ángel Gallado ha puesto en valor la importancia que tiene acudir a medios serios y veraces para estar informados en este sentido sobre la seriedad, veracidad y honestidad. Quiso felicitar a la extremeña Pepa Bueno que se pone al frente del periódico más importante de nuestro país. El país se sitúa en un lugar de decisión como es la dirección de un periódico en la que su forma de trabajar desde la honestidad y la defensa de la igualdad será una seña de identidad. En cuanto al hiperlocal de hoy Villanueva, el alcalde ha mostrado su satisfacción porque se acerca más a la información cercana y los ciudadanos van a buscar lo que más les afecta. Los ciudadanos ha dicho buscar información fiable y noticias veraces y ese ha añadido es el reto de los medios de comunicación serios. En ser veraz y que el ciudadano pueda saber que si acude a ese medio esa noticia que allí se da es real independientemente del sesgo editorial o ideológico que todos los medios tienen y que además no se debe perder porque también forma parte de la esencia de la democracia. Pero precisamente para que esa información sea veraz y pueda ser contrastada con la llamada fake news o noticias falsas yo quiero dar un valor especial al corresponsal. Al corresponsal que como soledad se patea las distintas calles, plazas, que está al pie de la noticia, que llama al alcalde o llama a la asociación tal para informarse. En definitiva la persona que está a pie de calle que permite precisamente contrastar esa noticia y esa realidad. Yo deseo mucha suerte. Villanueva la Serena es un municipio que ha ocupado desde el siglo XIX y ahí están las hemerotecas cabeceras de importantes medios. Eso significa que es una ciudad tremendamente viva, una ciudad que además trabaja precisamente para buscar ese futuro y esa prosperidad y es verdad que este tipo de proyectos lo que hacen en definitiva es hacer del periódico hoy un periódico más cercano. Un periódico yo creo que más íntimamente pegado a la gente. Y os lo dice alguien que conoce bien la provincia de Bajó, que se la patea cada día, que eso lógicamente conlleva un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene como recompensa conocer la verdadera realidad de la provincia. Y yo creo que este tipo de proyectos se pueden asemejar mucho a la labor de los ayuntamientos, de los alcaldes, de las alcaldesas que están en definitiva a pie de calle para conocer verdaderamente los problemas que como yo suelo decir solemos ver con rostro humano y no con cifras porcentuales como se ve en otros ámbitos de la política. Por lo tanto yo creo que todo es positivo. Hoy está representada la ciudad a través de sus colectivos, asociaciones en el ámbito de la cultura, del deporte, de la economía, todo lo que en definitiva cada día hacéis comunidad, hacéis prosperidad, hacéis que Villanueva la Serena pueda ser un poquito mejor cada día. Uno generando esperanza a través del empleo, otro generando sociedades más reflexivas, más críticas a través de la cultura, otros a través del deporte, haciendo personas mejores independientemente de que puedan ser buenos o grandes profesionales que José Manuel Calderón sale uno cada mucho tiempo, pero lo importante a través del deporte es hacer buenas personas. Bueno, pues hoy está aquí la sociedad villanovense y con ella estoy convencido que os vais a contar siempre para que el proyecto del Hiperlocal sea un éxito. Nada más, simplemente agradeceros que este nuevo Hiperlocal, que se une a otros 30 y que se sumarán en septiembre Almendradejo y Don Benito, signifiquen en definitiva un proyecto de proximidad, de cercanía y de información veraz. Decía Manuela, el alcalde habla en su primer número de la Unión Don Benito-Villanueva. Yo creo que no debemos perder nunca la aspiración de una sociedad más próspera. Y mi aspiración siempre ha sido esa, como creo que de la inmensa mayoría de la gente, precisamente porque en esta Extremadura que vivimos las cosas serán mejores y podrán tener más oportunidades nuestros hijos si somos capaces de unir fuerza en torno a un mundo mejor y más en este tiempo que vivimos y donde la pandemia nos está enseñando tanto. ¡Gracias!